Este 5 de octubre se conoció que en tribunales argentinos se abrió una investigación penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y altos funcionarios de su régimen para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad. Se trata de una investigación basada en el principio de jurisdicción universal reconocido en la Constitución de Argentina. La denuncia fue presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Hernán Pirota. Conversamos con Richarte para conocer cuál es el proceso que deberá seguir la investigación, la relevancia de este mecanismo para las víctimas de la represión y los alcances del mismo. Veamos lo que nos dijo. Gracias Darío por esta entrevista. Su trayectoria como abogado no proviene del ámbito especializado en derechos humanos. ¿Cómo nació entonces la iniciativa de parte suya y del abogado Diego Hernán Pirota de presentar esta denuncia sobre crímenes de lesa humanidad en Nicaragua? Es relativo lo que acabas de decir. Yo hace más de 20 años que soy profesor de derechos humanos y derecho penal internacional de la Universidad de Buenos Aires. Siempre tuve un interés de carácter académico e inclusive hemos representado con el estudio, si bien es cierto que nuestro estudio se dedica a cuestiones de carácter penal, criminal, pero también es cierto que a lo largo de los años hemos tenido bastante vinculación con estos temas. Así que no es atípico para nosotros. Venimos siguiendo el tema de Nicaragua desde el año 2018, desde abril del 18. Y en particular tengo que ser realmente sincero. Como tengo una vida universitaria que empezó en el movimiento estudiantil, a mí me tocó ser presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a los 19 años. Siempre me sentí muy compenetrado con todas las situaciones que tienen que ver con los movimientos de los gobiernos autoritarios que muchas veces en general empiezan con las universidades y con ciertos sectores sociales en particular y después se proyectan al resto de la sociedad. Y en mi curso de Derecho Penal Internacional empecé a prestar mucha atención al tema y empecé a hablar con muchos amigos, tanto de la academia como de otros ámbitos profesionales, que estemos atentos con lo que podía pasar en Nicaragua. ¿Por qué? Porque lamentablemente terminó pasando, o mejor dicho, en realidad no terminó de pasar, eso es lo más trágico de todo, sino que fue evolucionando hacia una situación cada día peor. Primero era una represión, de una protesta, después fue un pasito más allá y después terminó siendo una maquinaria del terror por parte del Estado con desaparecidos, asesinados, muertos, torturados. Es decir, lo que empezó en mí a prestarle atención desde el punto de vista académico, con un cierto temor de que esto se pudiera grabar, terminó siendo una pesadilla. Si nosotros podemos hacer esto en Argentina. ¿Y por qué podemos? Porque nuestro país tiene una tradición de hacer esto. Está en nuestro ADN desde la recuperación de la democracia. La Argentina ha tratado de ser, por todos estos casi 40 años de democracia, un país con sus altibajos, por supuesto, que siempre por lo menos desde el Poder Judicial revalorizó y jerarquizó la cuestión de los derechos humanos. Además tiene trayectoria en aceptar la jurisdicción universal para casos donde se juzgan hechos que no fueron cometidos en el territorio argentino. ¿Cómo es que funciona la justicia universal en Argentina y cómo puede enjuiciar los crímenes de Daniel Ortega en Nicaragua? El principio de justicia universal es un principio que está receptado en nuestra Constitución Nacional. A partir de eso, esto no es un invento argentino, ¿no? Por supuesto. O sea, el principio de jurisdicción universal es un principio que prácticamente nace después de la Segunda Guerra Mundial y donde se empieza a gestar el sistema de promoción y protección de los derechos humanos a nivel internacional y a niveles después regionales y después fue avanzando en particularidades como la Corte Penal Internacional, cada uno con su rol. La cuestión que el principio de jurisdicción universal es un principio aceptado, obviamente de manera restrictiva por la justicia argentina, que tiene causas en curso, no solo la de Nicaragua, que está abierta para empezar la investigación, sino también otras vinculadas con cuestiones con cuestiones que han sucedido en China, con cuestiones que han sucedido con el franquismo en España. Es decir, son cuestiones diversas, inclusive cosmovisiones ideológicas, pero todas tienen algo en común, probablemente, que es la violación a los derechos humanos. Es decir, acá no se trata de que la justicia argentina está enfocada hacia un lado. Acá lo que nosotros pretendemos es que la justicia argentina, y nos gustaría también que nuestro gobierno, pero bueno, esa es otra cuestión, condene las violaciones a los derechos humanos donde se produzca. O sea, no porque sean de uno o de otro sector los que lo provocan. ¿Qué pasa si Ortega y el Estado nicaragüense se rehúsan a responder a la petición de la justicia argentina, como ya lo han hecho con los exhortos de la CIDH o la asistencia de la Corte Interamericana? Mira, el principio de jurisdicción universal supone que un Estado puede entender los hechos cometidos en el territorio, en cualquier territorio, en cualquier parte del mundo, si esos hechos entran dentro de lo que se denominan hechos atroces, aberrantes, hechos que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad, con genocidio. Lógicamente que la mejor forma que tienen los países de solucionar estos temas es cuando tienen sistemas de justicia que son independientes y viven en democracias, con libertad, con justicia, y son los propios Estados, a través de su poder judicial, los que pueden ocuparse de este tipo de situaciones. Es lógico que las dictaduras, cualquiera sea el cariz que tengan, se opongan a ser investigados, o sea los máximos, o sea los dictadores en general creen que van a ser eternos, creen que van a tener siempre impunidad, creen que van a estar siempre en sus palacios tranquilos, pero la realidad es que esto no termina sucediendo así. Nosotros cuando hacemos esta denuncia aquí en Argentina, la hacemos porque precisamente contamos con que muy probablemente la dictadura de Nicaragua no va a colaborar, porque si existiera un poder judicial independiente en Nicaragua, nosotros no podríamos interponer esta denuncia. Pero tengo una mala noticia, digamos, para ellos. Todos estos organismos de derechos humanos, digamos, del sistema interamericano, del sistema universal, toda la gente hasta hace dos años que ha podido ir a, digamos, a tomar testimonio de lo que estaba pasando, la prensa, los propios ciudadanos a través de las redes sociales, o los chicos y chicas que desde Nicaragua con una gran valentía también cuentan lo que va pasando, las víctimas que están en el exilio. Nosotros hemos tenido reuniones con algunos en distintas ciudades y hemos tenido posibilidad de hablar con ellos y tanto sufrimiento, tanta indiferencia también, porque la realidad es que esto es algo que se está visibilizando en el mundo, pero me parece que es algo donde uno no puede descansar ni un minuto. Entonces, cuantos más voces se sumen, cuantas más instancias se abran, cuantas más cosas pasen para mostrar qué es lo que está pasando, ¿no? Esta situación va a generar la presión necesaria. No sé si va a servir para terminar con esto mañana, pero estoy seguro que va a servir para aislar cada vez más a la dictadura y para alumbrar a las personas que están siendo olvidadas, que son las víctimas. En este caso, entonces, sí han sido tomados en cuenta las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, como los informes de la CIDH, del CIEI, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Correcto, todo eso. El juez empieza con la investigación. En este caso, lo primero que hizo fueron algunas cuestiones que nosotros hemos pedido, porque nosotros hemos aportado en la denuncia todos estos informes a los que vos hacías referencia y algunos otros también, más algunas declaraciones que hemos encontrado también en algunos sitios web vinculados, lógicamente, a víctimas. Y el juez lo que ha hecho como primera medida es pedir oficialmente que se remita esa documentación. Porque eso, por ahí, muchas veces la gente no lo entiende, pero uno lo puede aportar, pero el juez necesita validarlo. Es decir, necesita que la OEA, necesita que la Comisión Interamericana envíe oficialmente esos documentos. Y lo otro que hizo el juez, que eso lo hizo por su cuenta, pero que es correcto desde el punto de vista técnico, es enviar un exhorto a Nicaragua. Eso hay que entenderlo como una necesaria constatación de que el Estado de Nicaragua no tiene una causa donde se están investigando los crímenes de lesa humanidad y tiene imputados a todas las personas que forman parte de esa maquinaria. Porque eso, para la justicia argentina, es importante que no sea así, porque si no, no habilitarían la jurisdicción. ¿Y qué viene después del exhorto del juez federal que ya hizo a la justicia nicaragüense? La primera aclaración que hago es que es una investigación con muchos obstáculos. O sea, no es fácil que la justicia de un país, por más que tenga experiencia en hacerlo, esté investigando hechos que se cometen en otro país. Pero acá, la buena noticia, que es lo que te decía antes, es toda esta información relevada que hay por todos estos organismos. Hasta hace dos años, momento en que se empezó a quitar la colaboración para que estos organismos pudieran seguir adelante. No obstante eso, los nicaragüenses en el exilio siguieron generando documentación importante que se va arrimando a la causa. La realidad es que después de esto, lo que seguiría sería esperar las respuestas en un plazo razonable y después salir a validar la prueba. Muchas de las víctimas están en el exterior y en países que van a colaborar con la justicia argentina. Y no me refiero solo a Estados Unidos. Me refiero, mismo Costa Rica tiene una tradición de colaboración en materia de derechos humanos muy importante. Y España, que tiene un gobierno socialista, también tiene una política de colaboración. De hecho, fueron casi los primeros que aplicaron este principio. ¿A qué va esta colaboración de estos estados? Bueno, a que se pueda tomar o validar declaraciones de víctimas, de testigos. Y acá hago hincapié en algo muy importante, que es que tratando de siempre evitar la revictimización, tal vez con cinco o seis que puedan reflejar y puedan dar testimonio de determinado tipo de delitos y de manera cuidada y a la distancia, eso también se acepta en la justicia argentina, se pueda ir. Entonces, lo que viene después de esto, que no sé cuánto tiempo tardará esta primera etapa, es empezar a buscar las declaraciones de víctimas y de testigos. Y después de eso, el juez tendrá la suficiente información, que yo creo que es más que abundante, para determinar si convoca, no solamente a Ortega y a Murillo, sino a todos los imputados, o a todos los denunciados, mejor dicho, se lo citará para que, si quieren, hagan ejercicio, va, si quieren no, es obligatorio, hagan ejercicio de su derecho de defensa, como pasa en las democracias, y bueno, y ahí tendrán que prestar declaración indagatoria, en ese supuesto caso, en que el juez entienda que existen, digamos, las pruebas, como para llamarlos a que se defiendan, en declaración indagatoria. Bueno, si eso pasa y no concurren, el paso que sigue es el pedido de captura internacional para ellos. Además, no son ellos dos, porque una represión de estas características, lógicamente tiene máximos responsables, como lo tuvo la dictadura argentina, pero después tiene todo un aparato que está al servicio de esta represión. Entonces, estableciendo los niveles de responsabilidad, a nosotros ya de solamente de los testimonios que recabaron los organismos de derechos humanos y los órganos de promoción y protección de derechos humanos del sistema interamericano, ya nos surgen un montón de nombres más. Pero el objetivo es ese, es visibilizar y es ayudar desde nuestra tradición, de respeto por los derechos humanos, y de una de las pocas cosas que nos van quedando como fuertes en la Argentina, que es, digamos, un poder judicial comprometido en esa defensa, ayudar con una lucecita para, digamos, para aislar internacionalmente cada vez más al régimen. Hablaba sobre los testigos y sobre los testimonios, las víctimas. ¿La toma de los testimonios tiene que ser de forma presencial en Argentina o puede ser en cualquiera de los países que ya mencionabas? ¿Y quién se encarga, además de reunir esas pruebas, esa evidencia, esos testimonios, es la justicia argentina? ¿Son ustedes como abogados? Primero te descarto, no tiene que ser presencial en Argentina. Es decir, eso no es necesario. Puede ser por medios virtuales, como un MIT, o puede ser por vía también, lo más correcto sería vía exhorto, se puede tomar en, digamos, en el país donde se encuentren. ¿Quién es el que determina a qué testigos citar? Sin ningún lugar a dudas es el juez. Nosotros, o el fiscal, o el propio juez, por cómo es el sistema penal argentino, nosotros podríamos proponer, presentar escritos, donde propongamos determinados testigos. El fiscal podría proponer otros, o podría estar de acuerdo con nosotros, o podría decir, bueno, no hacen falta tantos, o podría decir, hace falta más. Y el juez podría estar de acuerdo con nosotros, o no estar de acuerdo con nosotros. Los testigos son las víctimas. Y las víctimas han relatado en distintos lugares los hechos que padecieron. Entonces, de una lectura detenida de las presentaciones, una vez que lleguen oficialmente, que ha hecho el juez a la Organización de Estados Americanos, a las Naciones Unidas, a algunas organizaciones no gubernamentales, cuando él se reúna con toda esa información y entienda cuál es el patrón de la represión, y entienda que existe un plan sistemático por parte del gobierno nicaragüense de desaparecer personas, de asesinarlas, de privarlas de su libertad, de forzar migraciones masivas hacia el exterior de gente. Seguramente, no sé cómo será su técnica probatoria, pero lo que se suele hacer en estos casos, en cualquier caso penal, es agrupar, digamos, víctimas que tengan que ver con cada una de las cuestiones y intentar que puedan prestar testimonio de la mejor manera. Lo que no puede pasar tampoco es que la justicia argentina se esté tampoco presionada en términos de tiempos. Son casos complejos, llevan un tiempo. Hay que armarlo. Vos pensá que estamos de cero con esto en Argentina, digo, en el Poder Judicial, en la investigación. O sea, hay infinidad, hay años de sufrimiento de la gente. Hay infinidad de víctimas y de pruebas que además están sistematizadas en documentación que se ha ido presentando. Pero bueno, la justicia argentina oficialmente, más allá de que uno lo pueda leer, pero oficialmente está empezando a recorrer ese camino. Entonces, es una puerta que está abierta, que en lo personal, con mi experiencia profesional, la veo bastante posible. Sabemos que no va a terminar con el encarcelamiento de Ortega. O sea, la Argentina no va a poder nunca lograr eso. Nadie es tonto como para imaginarse esa situación. Nadie pretende eso. Ojalá se pudiera, pero no va a suceder eso. Eso va a suceder el día, seguramente, que los nicaragüenses recuperen la democracia. Si pretendemos que haya una investigación judicial, o sea, que haya dictadores y su corte que puedan tener consecuencias, que sientan la presión de la comunidad internacional más allá de los informes, que los informes son sumamente importantes, porque sin esos informes no se hubiera podido hacer nada. Pero muchas veces sabemos lo que piensan los dictadores de esos informes, o, digamos, o qué importancia le dan. Entonces, no sería malo que pudiera sumarse un elemento más de visibilización de la dictadura y al menos, digamos, de un lugar a donde puedan investigarse judicialmente estos hechos y donde pueda haber algún tipo de consecuencia. Hay otra cuestión que nos motivó a nosotros a hacer la denuncia. América Latina está viviendo, y todo el mundo, está viviendo un momento en donde, de alguna manera, hay un debilitamiento de los sistemas democráticos, en general. O sea, estos debilitamientos de los sistemas democráticos se pueden ver de muchas formas. Pero no hay mucha distancia, muchas veces, entre una democracia débil o que no satisface las necesidades y los derechos de los ciudadanos de un país y una dictadura. Es como el cuerpo humano que a veces nos da alertas. Entonces, esta denuncia es, por supuesto, en solidaridad con Nicaragua, es en solidaridad con las víctimas, es para visibilizar el problema, pero también es en defensa propia de la democracia. Porque yo creo que si nosotros no visibilizamos, si no le hacemos la vida un poco más difícil a los dictadores, si no los aislamos internacionalmente cada vez más, esta enfermedad que, lamentablemente, cada vez se extiende más del autoritarismo y de todas estas cuestiones nos van a terminar afectando, inclusive a nosotros como argentinos. Entonces, estamos todos muy conectados en América Latina. Y los argentinos no somos una excepción. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias! ¡Gracias!